Ay Dios mío, esto me gusta. No, no, no se vio en medio. Marina, ¿qué pasó? Primero mental. Hay que esperar que este carro enfríe. Qué raro, una nada. ¡Jacky! ¡Prende la guagua! Apaga. ¿Qué pasó? Nada, mira. Eh... Vente ahora a tu adelante. Ok, dale. Jackie. ¿Qué? Estás ahí, ¿verdad? Y estás listo, ¿verdad? Voy a prenderlo. Ok. ¿Qué pasó, Mimi? ¿Qué pasó, Mimi? ¿Qué pasó, Mimi? pero, crispia. Sígueme. ¡Das va, associated con la nana! Oh, wasn't there. Vamos, vamos. Los niños juntos venían. Si fuera, singularmente hay agua. Habla. Si fuera, siitä sea carne. Non, demasiado, no. Yuv miedo. ¡Todo... Adivías. Esto es Mectic Racing Y hoy les tenemos un programa que se lo van a gozar Mira, de principio a fin, de rabo a cabo Mire, yo estoy bien emocionada con el programa de hoy Pero también con muchas ansias para este próximo fin de semana Llegó el evento más esperado del año El Festival de los Imports en la pista de Salinas El 24 y 25 de marzo Así que Jackie, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Pues mira, en Esto es Aquí tratamos de escapar en el viejo San Juan Tato va para un evento de motoras en la pista de Salinas Que de hecho está bella con los letreros de Mectic Y mucho, pero mucho más Pues empecemos el programa de hoy con Esto es Aquí En Esto es Aquí siempre estamos visitando lugares de turismo interno Porque precisamente queremos como que escaparnos de esa monotonía Y por eso llegamos al viejo San Juan a visitar Skate Room Esto es Aquí Hola, yo soy Luis Pavón Soy el propietario de Skate Room Puerto Rico Skate Room consiste en una actividad donde tú vienes con tus amistades O con un grupo de personas Y vas a tratar de escapar de uno de nuestros cuartos Que están hechos conforme a una historia Te invito a que vivas la experiencia Esto es Aquí Hola Hola, bienvenida Gracias, venga acá, ¿de qué trata esto? Pues mira, Skate Room Puerto Rico consiste en tres actividades diferentes Conforme a unos temas que tenemos Tenemos uno, el calabozo Que consiste como si un pirata lo hubiese raptado Ay, eso me gusta El Explosion, tienes que buscar una bomba antes de que exploten Ay, me gusta la adrenalina, ese es el que yo quiero hacer Y tenemos el Prison Break Que es como si estuviesen ustedes en una prisión y tienen que buscar como escapar Bueno, yo llamo el calabozo Ahora fui yendo a sacarnos a las dos Ay, nena Nos van a dejar de encerrar La verdad yo pienso que para ustedes el Prison Break es lo mejor que pueden hacer hoy ¿De verdad? Sí, yo creo que sí ¿Vamos a hacerlo? La vas a pasar bien Que nos llamamos a mami, a papi Ah, sí, y al primo, y al tiro, y al cuñado, y al... Nooo Nooooo Nooooo ¡No! Nena, voy, cógelo con calma, no hay prisa. No hay prisa, como ella está cerca. Capítulo 5, la charca. ¿Tú le diste la charca? ¿Y qué voy a hacer con esto? Sí. Mira, nena, relájate. ¿Cuál fue la última que yo cogí? Sí, bueno, para que me den un hint, por favor. Amiga. ¿Qué? Nena, ¿nos pueden dar una ayudita? Vamos a aprovechar, porque esto está como un poquito fuerte. Pero saca las cámaras completas y la almohada, sáquela. Estira, estira eso, o sea, lo vamos a hacer. Ay, mira, hay un libro. Tenía razón. Bueno, al fin, encontré la llave para sacar a Yagi, pero no les voy a decir dónde está, porque ustedes lo tienen que hacer. Sí, se está abierto ese rato. Ya le encontré la segunda llave con ayuda de Mimi. Gracias a Dios se concentró. Así que vamos, pero no nos vamos a decir dónde está, porque vamos a salir de aquí. Y ahora, ¿cómo salimos del cuarto? Ay, déjame hacer un live. Mimi, en serio, Mimi. Ay, nena, pero es que... Ay, Dios. Ven acá, yo no me buscan la llave. Ay, no sabe qué es. Está la llave, está la llave. Por si vamos a salir. Ay, no me diga. Otra. Ay, ya puedo usar. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué? Meeting Dates. Conte. Vamos, ay, qué pena. Ay, la libertad. Al fin. Ay, me quiero comer un mantecado. Yo también tengo hambre. Yo también tengo hambre, ¿verdad? Sí. Mira, conseguimos esa llave por fin. Las claves, una experiencia espectacular aquí en Escape Room, en el viejo San Juan. Así que dése la vuelta porque esto es como si estuvieras en una película. Ay, sí. Y esta presión de que quieres salir y no puedes salir. Y uno se siente como detective y cuadrando las claves. Ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer el The Don't Run ahora. Me gusta, me gusta. Pero voy a invitarlo a otras personas más para que vengan de acá. Así que esto es A Ti. Continuamos ayer en Next Amazing. Venga, te voy a comer. 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 23 de abril. Recuerden esa fecha, el 23 de abril. ¿Qué pasa el 23 de abril? Bueno, pues sepan que el 23 de abril comienzan las clases en Mectic College. Estudia uno de nuestros programas técnicos que lo acaba, mira, rapidito. En 15 meses. Algo así como en un abrir y cerrar de ojos. Especialízate en reparación y mantenimiento de motoras, mecánica marina, mecánica racing, mecánica diesel, transmisiones automáticas, mecánica automotriz con inyección, computadorizada, ojalá feria y pintura. Y también tenemos un grado asociado en mecánica automotriz para el que busca un diploma de nivel universitario. Ven y compara nuestras facilidades que de seguro vas a quedar, mira, encantado. Algo así como en una primera vista. Así que, ¿qué esperas? Ven y únete a tu equipo ganador de Mectic College y nos veo el 23 de abril. Definitivamente que vuelvo a este lugar para hacer otros, ¿verdad?, cuartos que tienen allí. Y mientras más grande el grupo, mejor se pasa, además de que es más fácil. Y resta, está súper recomendado. Así que no se mueva nadie de sus asientos, que cuando regresemos de los comerciales, venimos con Racetrack Top 10 y Overdrive News. Esto es Mectic Racing. Mectic College Recinto de Mayagüez está localizado en la zona industrial Guanajibo. Cuenta con espaciosas facilidades para sus ofrecimientos académicos. Nos destacamos por contar con amplios talleres de hojalatería y pintura. También contamos con talleres dedicados a mecánica automotriz, mecánica marina y mecánica diesel. Mectic College es mucho más que mecánica. Tenemos un área dedicada a la salud y ofrecemos dos grados asociados, enfermería y asistente dental con funciones expandidas. ¿Te gusta lo que ves? Pues visítanos en la zona industrial Guanajibo, en Mayagüez. Más segura. Más limpia. Más innovadora. Más accesible. La energía debe ser mejor. Es nuestra responsabilidad. Y nuestro compromiso. Día tras día. Mejorarla. En beneficio de todos. Total. Comprometidos con una mejor energía. El momento de estudiar una carrera técnica es ahora. Prepárate para trabajar y progresar. En Mectic College mantenemos alianzas con líderes en la industria. Alianzas para tu beneficio. Para que te prepares en una carrera con oportunidades de empleo reales. Estudia en Mectic y únete a la industria de la manufactura, transporte, energía. Mectic College. Teoría y práctica. La fórmula del éxito. Info Mectic. De regreso a Mectic Racing, las motoras más rápidas de Puerto Rico se reunieron en la pista de Salinas a competir. Y por supuesto, Tato estuvo ahí cubriendo la acción y también nos trae una entrevista sobre todo lo que podemos esperar para este próximo fin de semana el 24 y 25 de marzo en el Festival de los Imports. Mectic Racing, las motoras más rápidas de Puerto Rico se reunieron en la pista de Salinas a nivel de los motorizados de las dos gomas. Ya usted sabe cómo es esto. Los muchachos están organizando un evento que se corre durante el año y hoy es la tercera pata, como quien dice, el tercer evento para los motorizados. Ramoncito López Jr. papá, ya usted sabe que se la deja caer. Y de qué manera, miren, los dos somos del mismo, o sea, ya usted sabe cómo es esto. Mectic vuelve a su casa, donde todo comenzó. Estamos aquí con la noche de dos ruedas, esta es una noche exclusiva. Ya tenemos hoy sobre 300 motoras, scooters y supermotos en su noche curándose. Tenemos dos lunes al mes que estamos trabajando el proyecto, que es solamente por 12 dólares. Entra cinco panas, incluye la inscripción para que venga a curarte, no hay party más barato que eso. Y menos que no hay tickets ni nada de las cosas, que lamentablemente hay que proteger la vida de los demás y aquí hay que correr legal. Este próximo fin de semana, 23, 24 y 25, estamos trabajando el Festival Imports de la América. Es un evento que tenemos ya 10 de los corredores más rápidos del mundo. La categoría de los Imports van a estar aquí con nosotros. Eso incluye los proyectos de Mectex. La gente que quiera boletos, ¿cómo va a ser la entrada? ¿Es general por los tres días o pueden comprar packages del que quiera venir un día, del que quiera venir los tres? Vamos a tener packages para dos días y vamos a tenerlos individualmente. Puede comprarlos cada día aquí mismo en la pista, en la boletería. En el mundo de los motorizados, de las dos ruedas, también está la parte femenina. Y aquí tenemos una de las damitas más rápidas de Puerto Rico. Y mi amiguita, Sol y Torra, que se la deja caer y de qué manera. Pues disfrutándome este deporte al máximo, ya estoy corriendo en los 8.5. Estamos probando la motora para poder que esté en perfectas condiciones para el diente en hacer de motociclista. Me encuentro con el organizador del evento Joel Santiago. Este es el segundo campeonato que hacemos de Noche dos Ruedas, dedicado a lo que es el motociclismo. Donde participan motoras Cruiser, Sport, lo que es Naked Bike, Supermoto y Scooter. Hacemos Sport Bracket, lo hacemos un campeonato por punto, donde siempre todos los eventos se premian. Con primero, segundo, tercer lugar, hay un pote cash. Premiamos a mejor reacción en el de luz, que es hacerle una luz perfecta, inscrito en los brackets. Y se le dan diferentes bonos, más cuadramos varios match. Esto es para motivar a los muchachos a que sigan participando y revivir el motociclismo. Y aquí estoy con un pan amigo que aprecio y quiero mucho, Mario Cortés, corredor igual que yo de la vieja guardia. Y pues que los muchachos sepan que este es el mejor lugar para correr, no las calles, las calles están peligrosas. Y los muchachos que tengan motores, en vez de estarse agitando en las calles, la luz se venga aquí, un lunes, un miércoles, un sábado, cuando haya evento y se cura. Exacto, eso es lo más ideal para cada uno de nosotros porque hay que acordarse siempre. Las familias de nosotros siempre nos esperan y pues eso es lo que sufren y lo que pagan las consecuencias y el cargo y la carga. Viene mi gente, esto fue todo lo que estuvo pasando aquí en la pista de esa isla, en el evento de los motorizados, en dos ruedas, la tercera parte de este gran campeonato. Vámonos con los ganadores y pasamos al estudio con Mimico en Jackie. METEC College lleva más de 30 años creando a profesionales en sus diferentes programas de estudio y sepan que tenemos matrícula disponible para soldadura industrial. Lo puedes completar en tan solo 15 meses. Tenemos alianzas y beneficios con compañías de la industria y también ayudas económicas si cualificas. Además, te ayudamos a buscar empleo. Los recintos cuentan con acceso a internet, wifi, seguridad y estacionamiento. Clases comienzan el 23 de abril, así que visita tu recinto más cercano. Estamos en Caguas, Bayamón, Vegabaja, Ponce y Mayagüez. Ven y únete a tu equipo ganador de METEC College. Y el futuro está en tus manos. ¿Te refieres al celular? Sí, textea MTC al 71441. ¿Y qué pasa cuando texteo MTC al 71441? Nena, pues te cuento. Al textear MTC al 71441 recibes más información sobre nuestros ofrecimientos en programas de estudio de manera personalizada. Excelente. Bueno, y en mectec.edu veo entonces todo lo que ofrecen y al textear MTC al 71441 aclaro cualquier duda que tengas. ¡Yes! Y ahora vamos a una corta pausa y regresamos con más de METEC Crazy. Búscanos en YouTube bajo METEC PR. Aquí tendrás la oportunidad de ver y disfrutar de nuestros programas de televisión. Todos los miércoles les traemos tus segmentos favoritos para que los disfrutes una y otra vez. Estamos en YouTube bajo METEC PR. Entérate de la diferencia y beneficios de estudiar en METEC. Entre otras oportunidades puedes obtener certificaciones de Snap-on directo del fabricante en todo Puerto Rico. Solo los estudiantes de METEC tienen el beneficio de tomar certificaciones especializadas mientras estudian. Porque METEC es uno de los líderes del Top 10 NC3. Ninguna otra institución educativa en Puerto Rico forma parte de esta alianza. METEC College. Beneficios de Snap-on para ti. De vuelta al programa con la información más completa. Pasemos ahora con Jackie que se fue a levantar la sábana de los nuevos carros de Ford en Overdrive News. O, 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 oye, oye. Hace unos días Ford reveló una foto dándonos una pequeña muestra de lo que será el regreso de un modelo muy popular. La Bronco. Esta guagua se desempeñaba bien tanto en el monte como en la autopista. En estas fotos se puede apreciar un vehículo bastante retro y listo para darle la pelea al nuevo y rediseñado Jeep Wrangler. Entre los pocos detalles que se saben se encuentra el hecho de que será un chasis. Body on frame, un tipo de construcción tradicional en vehículos diseñados para todo terreno y conocido por ser extremadamente duradero. También se confirmó una versión híbrida y que habrán versiones tanto dos puertas como cuatro puertas. ¡Espera! ¡Espera! ¿Una Bronco de híbrida? Es como comprar un tercer y ponerle el body kit de un M3. Como un fiero con body... ¿Cómo? Body kit de un Lamborghini. ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? ¿Qué nos pasa? Se especula que compartirá varias partes con la recién presentada Ranger 2019 con el motor EcoBoost de 2.3 litros y una transmisión automática de 10 velocidades. Ford también reveló que vendrá una Baby Bronco. ¡Yes! Like me, you know how it is, baby. Aún más pequeña. ¿Ves que las chiquititas somos las que somos? Bueno, perfecta para mí y para Coco. Estos nuevos vehículos serán presentados posiblemente a final de este año o a principios del 2019 y llegarán al mercado para el 2020. A dos años para que esta guagua salga al mercado. ¿Ya ustedes saben qué? Hay personas que la tienen separada. No, no soy yo, no soy yo. No estamos todavía en ese nivel. Bueno, y siguiendo con el Ford, el fabricante de Michigan, pasó tremendo bochorno. Y hace poco, sí, y ahora presentó un adelantito de lo que será la nueva arma contra los Hellcats y Camaros ZL1. El Mustang GT500. Este auto usará una versión del mismo motor V8 de 5.2 litros que se encuentra en GT350, pero con algunos importantes cambios como lo son un cigüeñal tradicional en un lugar de un plano y un supercharger alimentando más bien el motor. Y Ford promete una cifra de sustancialmente más. Escuche bien, ¿está preparado? 700 caballos de fuerza. Y algunos rumores apuntan a un número exacto de 772 específicamente. Aún no se sabe si este nuevo modelo reemplazará por completo al GT350 o si serán vendidos simultáneamente, ya que cada uno tiene propósitos muy distintos al otro. Mira, pero de todas formas, el GT500 estará llegando al mercado en algún momento del año que viene, sí. Oye, me salió como cubano. Así como el amor de mi vida. Pero ¿por qué yo tengo que seguir esperando para el amor de mi vida? Ay, bueno, nos vemos la semana que viene con más. Pero, que no puedo contar con el amor de mi vida. Vámonos con Mimi, con el top 10. Mirá, el amor de mi vida. Para todos aquellos que crecimos en los 90s, recordamos esa década como una bien especial. Ya sea por los boymans, bailar como chucha o decir ¡guau! cada vez que alguien se sentaba en una silla. También fue la época dorada, es inigualable para los autos japoneses. Y hoy, en el top 10, le presentamos los mejores autos que hicieron de esta década tan próspera para los JVN. Empecemos con el número 10, el Nissan 240SX. A pesar de no tener una gran potencia, ni tan siquiera un turbo debajo del monete, este auto era extremadamente popular en su época. Su motor 2.4 litros generaba solo 155 caballos de fuerza, pero sus 2.700 libras de peso y tracción trasera lo hacían muy balanceado y neutral. Más de 20 años después, sigue siendo un gran querendón para muchas personas, en especial para los aficionados del drifting. Número 9, el Mitsubishi Eclipse. Sé, no hay que decir mucho, el primer auto en recibir el aún aclamado motor 4G63T, antes de recibir el Evolution, este era nuestro Evo. El Eclipse venía con 190 a 210 caballos de fuerza de fabriquita. Cuando estaba acoplado a un sistema de tracción en las cuatro ruedas, lo hacían uno de los carros más rápidos, pero relativamente poco dinero. Su aparición en The Fast and the Furious lo terminó de elevar como un ícono del mundo del JPM, además de darme un nuevo crush. En la número 8, el Acura Integra Tipo R. Este es el único auto de tracción delantera en la lista, pero por una buena razón. Y es que en los años 90 era la vara para medir los vehículos de tracción delantera y ninguno estaba a su nivel. Su motor generaba 195 caballos de fuerza sin la ayuda de un supercharger ni turbo y giraba hasta mirar la estratosfera, o mejor dicho, 8400 revoluciones por minuto. Número 7, el Mazda Miata. Y es que para la década de los 90s, a Mazda se le ocurrió la idea de combinar el concepto de los Roadsters británicos, pero con la confiabilidad de un auto japonés. Y al sol de hoy, siguen siendo de las mejores ideas que ellos han tenido. Actualmente es el Roadster más vendido del mundo. Su popularidad es tanta que se han creado hasta ligas y eventos exclusivamente para los miatas, y su esencia sigue intacta. En la número 6, el Mitsubishi 3000 GT. Un auto extremadamente tecnológico para su época, con aditamientos como la suspensión electrónica, tracción y dirección en las cuatro ruedas. Su motor V6 Twin Turbo llegó a generar hasta 320 caballos de fuerza, pero su mayor enemigo, su peso, 3,800 libras. Para los estándares de hoy no es demasiado, pero en los 90 era bastante pesadito. En la número 5, el Toyota MR2. Para muchos, uno de los autos más bonitos de esa época. El deportivo con motor en el medio del Toyota, combinado con un motor turbo de 2 litros, que generaba 200 caballos de fuerza, que le permitían acelerar de 0 a 60 millas en unos 6 segunditos. Recuerden, estamos hablando de los 90. Con unas 2,600 libras de peso, este auto brindaba una experiencia increíble de manejo. En especial para aquellos que su presupuesto, pues, no llegaba ni para un NSX. El Nissan 300ZX, otro de los autos más icónicos de esta época. El 300ZX era otro que simplemente estaba adelantado a su época. Estuvo disponible en versiones como turbo y sin turbo, pero es el modelo Twin Turbo, el que aún es recordado por ser uno de los más rápidos de la época. Su motor Twin Turbo V6 de 3 litros generaba 300 caballos de fuerza y 283 libras de torque al estar acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Casi tan avanzado como el 3000 GT, pero sin ser tan pesado como el 300ZX. Era cerca de 500 libras más livianos que su rival. En la número 3, el Mazda RX-7. El carro que le ha dado muchos triunfos al team de Rafaelito. El último gran rotativo contaba con un sistema de turbo secuencial que le daba 255 caballos de fuerza y 217 libras de torque en apenas 1.3 litros. Era mucho menos potencia que su rival, pero el RX-7 también pesaba mucho menos, exactamente unas 2.800 libras. Esto le daba una agilidad que pocos autos podían igualar sin importar el precio. Pero su alto precio, terrible economía de combustible y altas emisiones lo condenaron en nuestro mercado antes de lo que se suponía. También se le conoce por ser el primer auto de Dominic Toretto. Bueno y ahora sí, vamos a pasar a las dos semifinalistas. Tenemos el Toyota Supra, el Acura NSX. Así vemos el resultado. Producción a Novavos comerciales. Ahora sí, la primera finalista lo es. Este no es el papel. ¿Sí? ¿Está ahí? Ok. Vamos a dejarlo. La primera finalista lo es. La primera finalista lo es. El Toyota Supra, con un potente motor de 6 en línea, hoy el legendario 2JZ, que generaba los 320 caballos de fuerza y 315 libras de torque. El Supra era un monstruo en las líneas rectas, con una potencia similar al del 3000 GT, pero un peso cercano al del 300ZX. El Supra también era muy ágil en las curvas, con un diseño que estaba adelantado a su época. El Supra se convirtió en uno de los favoritos de esta época. En resumen, eran muy pocos los vehículos que podían hacer sudar al Supra en aquella época. Y ahora sí, el gran ganador, el Acura NSX. Un auto que redefinió el concepto de los superautos en la década de los 90s y se apodaba el Ferrari a japonés. A pesar de no tener una gran potencia, 270 caballos en sus inicios, hasta 290 al final de su producción, este auto puso a los europeos en alerta. Uno de los mejores y más balanceados chasis de su época, el NSX, era una de las mejores maneras de uno experimentar una verdadera conexión hombre y máquina, que el dinero podía comprar. Y este fue nuestro Top 10 de los JDM's de los 90s. Déjanos saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Y yo la pasé de show en el programa de hoy. Y yo también. ¿Y sabes dónde más se va a pasar de show? Seguro que sí, niña. En el Festival de los Imports este fin de semana, el 24 y 25 de marzo, en la pista de Salinas. Bueno, yo espero con ansias correr el Mec Tech Zion y la Corvette Pro Mod, que va a estar allí. Y yo estaré desde los bleachers, gritando loquito, loquito, loquito. Bueno, y los invitamos a que vean este programa y los anteriores en YouTube por la página de Mec Tech Fair. Y síguenos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que les tenemos. Esto es Mec Tech Crazy. Mec Tech ¡Suscríbete al canal!